Bueno, son las primeras camas que instalamos. Estamos, si todo sale bien, mañana recibiendo 60 camas que nos va a aportar el Ejército. En esto la verdad que hubo colaboración del Zanco, colaboración del Club de Leones con las camas y el Ejército. Y bueno, y gestiones de un montón de gente. Digo, se me va a olvidar algunos, pero Kiko Busato, Paloliver, El Tata Alviso también hizo su parte. Nosotros llamando a cuantos funcionarios y responsables pudimos. Acá hay un trabajo realmente solidario de mucha gente para hacer esto, prepararnos para cuando llegue ese momento que todos queremos que no suceda, pero que los expertos dicen que va a suceder, que va a haber un pico de la pandemia y que posiblemente haya vecinos de Santo Tomé que necesiten, estando enfermos, un lugar que no sea un sanatorio porque su complejidad no requiere internación, pero que por una cuestión familiar o de condiciones habitacionales de la vivienda no puedan hacer el aislamiento obligatorio que requiere esta enfermedad. Así que bueno, estas son las primeras. Estamos recibiendo todo el material. Esto lleva una logística que nos llevó días y que fue comprar sábanas, almohadas, colchones, conseguir las camas, contratar el personal, a cada personal profesional permanente, siguiendo los protocolos que nos envió la provincia para el acompañamiento. Estas personas van a estar en situación leve, pero enfermas. ¿En total qué cantidad de camas va a tener este lugar? Ahora vamos a llegar, si todo sale bien, a 90 camas. El ideal que nos planteó provincia es un 143. Las condiciones del espacio físico de Club Alianza nos permitirían instalar todas acá en este lugar. El funcionamiento, bueno, con respecto a los profesionales, es de una enfermera cada 60 pacientes y un médico las 24 horas, aparte de la gente de servicios generales, el sistema de viandas, se trabaja con una cocina de acá de Santo Tomé, con material descartable, cosa que cada vez que después que almuerzan o cenan, todo eso se tira. El servicio de desayuno y merienda lo vamos a manejar acá adentro con dispenser. Y, bueno, facturas, galletas que le vamos a arrimar para desayuno y merienda. El servicio de lavandería también es una empresa que está ofreciendo el retiro de material, todo el descartable, material patológico. Esperemos que llegara un buen acuerdo si los números son acordes. Vamos a tener un servicio de radiografía, sí, porque para los casos pulmonares, si hay un cuadro así tipo neumonía o algo, para derivarlo enseguida.